El Gobierno Parroquial Santiago de Quito, de acuerdo al artículo 65 de la COTA, trabaja con competencias exclusivas para el progreso y desarrollo de las comunidades. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia. Planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales la viabilidad parroquial rural. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias. Promover la organización de los ciudadanos de las comunidades, recintos y demás asentamientos. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. Demostrando obras de cambio hacia las comunidades con los proyectos de artesanía, turismo, agropecuario. Así también invitan a que visiten el Infocentro, que facilita cursos de computación e internet. Visítenos ya. El Gobierno Parroquial Santiago de Quito, impulsando para el desarrollo de las comunidades. Tierra histórica y turística. Administración 2009-2014